Durante más de seis años estoy publicando en este mi canal de YouTube todos mis conocimientos que he ido desarrollando después de inventar el sistema de cama profunda por Gonzalo Salles que es muy diferente al sistema de cama profunda que utiliza mucha gente o del sistema tradicional en la cría de cerdos en pisos de cemento y rejilla. Ahora empiezan a aflorar todos los rendimientos y resultados de mis alumnos que hay en toda Latinoamérica que son más de mil y entonces me he permitido mostrarles unos modelitos por ejemplo de las maternidades que da unos resultados increíbles ya como norma no como un experimento sino como norma aprovechen por favor para utilizarlos adquieran el curso no necesitan tener aquí unos modelos como los que están a la izquierda que son de mi amigo y alumno Alejandro Retana que es a todo lujo pero que funcionan de maravilla o el otro que está al lado que en vez de utilizar material metálico ha utilizado cemento que es de mi alumno de Colombia Manuel aquí también tenemos otro mucho más práctico mucho más sencillo que también funciona o sea lo único que tienen que hacer es seguir las normas las reglas poner su ingenio y van a ver que les va a ir muy bien pero tienen que aprender el cuadro de arriba es de Perú muy sencillo y el de abajo es también de México de alguien que ya hace parir 16, 17 cerdos y tiene pesos de nacimiento increíbles entonces no dejen de adquirir el curso para tener los mejores rendimientos